Muy buenos días mis queridos leoncitos espero que se encuentren muy bien hoy miércoles 7 de julio vamos a trabajar el área de matemática y hoy día veremos el tema de pertenencia y no pertenencia si entonces vamos a trabajar con conjuntos o grupos si a ver primero voy a pegar aquí miren tengo un cerdo no es un cerdo un chancho y lo voy a pegar aquí ahí está mi cerdito voy a formar un grupo de animales listo y acá tengo una vaca está la vaca lo voy a pegar aquí listo ya recuerden que el grupo es ya a partir de 2 no de 2 a más listo a ver ahora yo voy a pegar esto de aquí que es es una manzana es una manzana si yo quiero hacer un grupo de animales podría poner esta manzana en este grupo no verdad no lo voy a poner porque no es un animal es una fruta es una fruta entonces yo voy a decir que esta manzana no pertenece al grupo de animales no pertenece entonces no lo voy a llegar lo voy a sacar lo voy a eliminar si ahora vamos a más les muestro es este burrito de acá está un burrito que diré este burro pertenece al grupo de animales o no pertenece al grupo de animales yo sé que ustedes ya lo adivinaron si verdad si pertenece porque es un burro pues si el animal es un burrito también ve perdón y el burrito es un animal disculpe ya entonces ahí esta vez si pertenece a este grupo lo pongo ahí listo ahora a ver les voy a mostrar aquí al pato el cuacuá el patito pertenece a este grupo si si pertenece porque también es un animal entonces lo voy a pegar aquí al patito ahí está ahí está mi grupo de animales muy bien a ver qué más tengo acá miren es una olla es una olla no es un un utensilio de cocina donde mamá va a ser la rica sopa rico almuerzo entonces esto pertenecerá la olla pertenece al grupo de animales no verdad no pertenece al grupo de animales entonces no lo voy a pegar ahí también lo voy a poner en un lado si muy bien vamos por aquí algo más a ver un conejo es un conejo ahora el conejo pertenece a este grupo si verdad si pertenece aquí entonces lo voy a pegar aquí también ahí está miren cuántos animalitos tengo ver entonces si pertenece muy bien ahora vamos a ver esto que es un tren es un tren el tren pertenecerá a este grupo no no pertenece a este grupo porque este es un medio de transporte y estos son animales entonces también lo voy a poner en un ladito y por último aquí tengo una gallina es una gallina y la gallina es un animal entonces si pertenece a este grupo de animales entonces yo he hecho mi grupo de animales se dan cuenta muy bien a ver vamos a contar cuántos animales he logrado agrupar vamos a contar si uno dos tres cuatro cinco y seis tengo seis animales y todos pertenecen a este grupo nosotros son animales y entonces pequeños espero que hayan entendido y en la tarde vamos a seguir compartiendo con más ejemplos para que ustedes puedan comprender mucho mejor este tema si los veo en la tarde les mando un beso muy grande a cada uno de ustedes bye bye